Todo empezó en el garaje de su casa. Junto con un amigo, Steve Jobs, fundó la empresa Apple en 1976 y con ella revolucionó el mundo de las tecnologías. En la década de los 80 dejaba boquiabierto a más de uno con el lanzamiento de Macintosh 128K. Yo creo que revolucionó los ordenadores a nivel de hacer un entorno simple y que fosse intuitivo. Más que nada hacer la informática fácil y con un buen diseño, con una buena interfaz. Tras su primer éxito siguió trabajando, llegó el PowerBook, el Mac y creó un nuevo concepto de móvil, el iPhone. Y aún fue más allá. El iPad ha sido uno de los últimos inventos de la larga y exitosa trayectoria de Steve Jobs pero no solo ha revolucionado el mundo de los ordenadores, también ha hecho grandes aportaciones en otros ámbitos. Toy Story fue el primer largometraje realizado íntegramente por ordenador y se realizó con el software de renderización del propio Jobs. La industria de la música también fue tocada por la varita mágica del genio de Apple. Ofreciendo un modelo de negocio en el que se quitaba todos los soportes físicos y mediante un programa como era el iTunes el poder conseguir esa música, no solo a nivel de discos, sino a nivel de singles, promociones y de todo. En definitiva, Jobs puso patas arriba la industria de la tecnología dando a conocer al mundo todos sus inventos. Gracias.